Ahí venimos con una musiquita tranquila de fondo para meternos ahora en Avemus por Vorterix Bahía en el estudio, como recién me lo recordábamos, que hoy no lo dijimos, llamado Ramiro Musotto, el estudio de Vorterix Estamos con tres artistas visuales, ¿no? Ponele Estamos con tres artistas visuales, Marcos Calvary, Sebastián Zelaya, Florencia Silva ¿Qué están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien Bueno, me alegro, con ellos vamos a charlar, nos van a contar un poco qué están haciendo en Bahía porque ninguno, a ver, perdón, hago una aclaración, Marcos sí es bahiense, pero no está viviendo en Bahía hace unos cuantos años, pues se fue por estudio, ninguno de los tres está viviendo en Bahía Blanca ahora y qué están haciendo en Bahía y qué tiene que ver, como dije al principio, con la Bienal Regional de Arte 2016 donde Marcos y Florencia fueron uno de los ocho proyectos seleccionados con Casa Intermitente que está en el único proyecto que está en el patio, que ni bien ingresan a los museos de arte ya se empieza a adivinar cuando van por el Jardín Central Pero no voy a seguir hablando yo, sino que les voy a preguntar a ellos, ¿qué es Casa Intermitente? Casa Intermitente arranca a finales de 2014 en Mar del Plata, o sea, yo nací en Bahía, como decías recién pero me fui a vivir a Mar del Plata hace 17 años, a estudiar arquitectura, carrera que no terminé y bueno, empezamos a movernos allá, yo me metí muy de lleno en lo que es artes visuales y a finales de 2014 armamos un proyecto en un aserradero abandonado que nos habían prestado o sea, yo estaba buscando taller porque estaba haciendo obra muy grande y no tenía lugar y un amigo me dijo, mirá, mi viejo tiene un galpón que en un momento, de acá a un tiempo lo va a demoler para construir unos departamentos y si querés hasta que lo demuelas lo podés usar y cuando fuimos era una bestialidad, doscientos y pico metros cuadrados había sido un aserradero, por lo tanto tenía pedazos de aserrín por todos lados se caían como cáscaras de aserrín, tenían unas zanjas, como una especie de fosas porque al parecer era muy antiguo el aserradero cuando había sido aserradero y al parecer antes, según lo que nos dijeron, se manejaban con uno o dos motores y con un sistema de correas que pasaban por abajo del subsuelo movían las distintas máquinas que estaban en el lugar porque era muy caro tener varios motores bueno, caímos ahí y nos quedaba enorme y dijimos, bueno, además de nuestro taller ¿qué podemos hacer? armamos una convocatoria ah, y adelante de esa aserradera había una casa abandonada que no tenía techo, le habían sacado el techo para que no la ocupen, qué sé yo y era un periodo que estaba buenísimo porque se podía hacer cualquier cosa o sea, era muy rock and roll de hecho, si vos rompías algo, colaborabas con la demolición claro, que estaba bien, estaba bien que rompieras algo estaba buenísimo así que bueno, ahí armamos un ciclo de nueve muestras en cuestión de seis meses donde llegaron 35 artistas de los cuales, por ejemplo, se vino una chica de Montreal se vino otra chica de San Pablo artistas de Buenos Aires, de La Plata, bueno, de mil lados y nada, lo hacíamos en colaboración con Mundo Dios que es un espacio de... sí, un autogestionado de Mar del Plata un autogestionado que está... nos ayudaban con la residencia claro, eso nos albajaban a la gente los artistas este... fantástico los chicos que bueno una mano gigante y... y bueno, la idea era hacer una residencia formato de residencia o sea, venían... residencia implica que venga un artista habita un espacio durante un tiempo determinado se monta una obra y nosotros hacemos lo que... también lo que estamos haciendo hoy que es un estudio abierto o sea, la gente podía ir a ver en ese momento lo que pasaba duró seis meses y nos lo cerraron unas señoras mayores solteronas que estaban enfrente claro, no querían y dijeron que había prostitución drogas y gente rara eso fue lo que nos dijeron no te puedo creer sí, sí gente rara gente rara no te iba a poner prostitución nunca se nos ocurrió claro y bueno, cuando nos cerraron eso quedamos bollando un tiempo de hecho lo que habíamos armado en ese lugar como era un galpón gigante que tiene unos agujeros tremendos en el techo se llovía pero cuando llovía que me arrepiante encima llueve muchísimo claro no nos quedó otra que hacer una especie de sala o de cubo de estructura tipo de perfilería en seco tipo Durlok claro forrada en nylon que lo llamamos la sala seca porque era el único lugar donde no entraba agua este y eso bueno cuando nos rajaron dijimos bueno saquemos ese cubo usémoslo la idea esa cosa que en un momento era mental el cráneo de ese lugar que estaba en Mar del Plata ampliémoslo y digamos bueno ya estuvimos en un lugar que era como muy rock en un sentido era como muy venido abajo ¿qué pasa? ¿cómo funciona esto en un contexto institucional? claro y en el medio de dos museos con mucha pregnancia como es el MAC y el Bellas Artes y lo mandamos como proyecto a la penal excelente lo entró ampliamos este cubo que es la sala que está hoy y bueno a partir que se instaló ahí se hizo una convocatoria que mandaron un montón de proyectos quedaron seleccionados siete artistas para armar cuatro muestras perfecto una por mes o sea son cuatro muestras tres muestras individuales y una muestra colectiva ahora estamos con la segunda la segunda muestra la primera fue de Agustín Malagamba y la segunda es de Sebastián Zelaya que está acá al lado que inaugura mañana inaugura mañana y ¿cuál es la intervención tuya Sebastián en la casa intermitente? en este cubo no blanco transparente del arte si en realidad yo como que lo tomé como un volumen digamos que se había puesto ahí en ese espacio y que digamos había un contexto institucional que ya tenía una impronta y la propuesta de ellos ya de por sí no era el típico cubo blanco de de lo que es la la sala institucional y por ahí decidí laburar con lo que tenía con el volumen puro transparente y a raíz de eso es con los elementos que tenía ahí en ese en ese lugar y bueno esa es más o menos la propuesta y la idea era laburar con toda la luminosidad que tenía el volumen que está bueno una especie de señalamiento él había mandado para la otra la otra sede de casa intermitente y nos lo cerraron o sea que no le permitieron a él en venganza vino y está haciendo lo que está haciendo ¿tenemos los nombres de las vecinas? no los tenemos los nombres de las vecinas no los podríamos llegar a decir bueno nos llegaron viste como esas cosas bueno cosas que pasan pero no fue que todavía está en pie digamos está todavía en pie le crecieron yuyos eso es lo que más bronca nos da porque lo deberíamos seguir utilizando te juro que yo pensé que no lo habían seguido porque lo habían demolido me acabo de enterar que fue por eso la denuncia no fue a la policía nos llamaron al dueño le dijeron che mirá acá están pasando la última obra fue una obra que se mostró de Guido Poloni sí que bayense bayense un artista bayense amigo acá pusimos un cartel de hotel él había hecho un cartel claro un tanto erótico y dijimos ¿dónde lo ponemos? no adentro ya fue vamos a ponerlo en la vereda hicimos una de más viste pensando que no iba a pasar nada imagínate un galpón venido abajo jamás habría un hotel no daba claro claro no te puedo creer y entonces bueno vieron eso maquinándose con qué iba a pasar ahí es una pregunta similar a la que está ahora en el en la bienal o estoy mezclando lo de la de relacionado con lo de Cecilia que Cecilia claro no sé puede llegar a ir por eso de Cecilia creo claro sí bueno este pero bueno pasó ya está estuvo bueno que pasó eso justamente es casa intermitente por eso tal cual eso lo abrió para otros lados viste al laburo y bueno el primero de los artistas fue Agustín Malagamba claro que puso una una red de tenis en el en el espacio este y él también jugaba nos interesaba mucho que los laburos sean de sitio específico o sea que dialoguen claro que dialoguen con con el espacio tanto el de Agustín como el de Sebastián o de los proyectos que vienen acá lo que seleccionamos era una de las premisas que se adaptaran al espacio que nosotros proponíamos justamente esa es la idea del proyecto porque para nosotros es una obra no es un espacio de gestión o sea nosotros armamos un dispositivo que condicione las obras que aloja entonces no por eso está metido como entre medio de dos museos que no es el cubo blanco del MAC ni tampoco es el 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 Bellas Artes con toda su arquitectura modernista es un cubo precario que está transparente o sea vos no podés ir y colgar un cuadro porque es imposible porque es de dónde lo colgás no hay manera se llueve no es perfecto no es hermético el tema de casa intermitente pasa que se pone en cuestión el dispositivo en sí que tiene como el arte que es la exposición el el acto de mostrar y de llegar a ese a esa instancia parece que ya desde el vamos se pone en cuestión sí totalmente y eso es lo lo que está bueno y por ahí por lo menos a mí me pareció interesante porque digamos es como que te despierta más preguntas que certezas claro es justamente jugamos con eso con el condicionamiento para que se pueda producir una obra si vos a un tipo le das vas a una heladería y tiene 57 gustos de helado probablemente pida frutilla y chocolate es lo que hablábamos ayer un poco se busca la incomodidad no solamente del espectador sino de la persona que va a intervenir en ese lugar exacto la idea es el condicionamiento para que para que se pueda agarrar de algo el artista y ahí se pone bueno lo que está haciendo Sebastián en un cubo blanco no se podría hacer él está haciendo un señalamiento un señalamiento de los rayos solares por decirlo de alguna manera y eso funciona en un espacio que es traslúcido adentro del MAC no podría existir esa pieza yo no quiero contar demasiado para que vayan pero hay como una cosa como para y ver qué pasa también a mí lo que me resulta loco y lo digo bueno interesado por el arte y interesado también porque trabajo en el museo las cosas que fueron pasando que uno en la previa cuando lee cuando ve los proyectos y ya mirá seleccionaron estos ocho proyectos a ver de qué van mirá este va pero después lo que tiene además de esa incomodidad es esa apertura de obra transitable de obra siempre abierta y demás como fue lo que pasó hace 10 días con la intervención de Emilio Orbe o sea el proyecto casa intermitente dentro de la convocatoria Agustín Malagamba con red de tenis y dentro de todo eso aparece un fotógrafo que convoca a una bailarina que haga una performance mientras él le saca la foto en la red o sea es capas y capas y capas que se van sumando y que no tiene a priori no tendría tope justamente ahí es donde se convierte casa intermitente en una obra y no un espacio de gestión porque habilita esa apertura antes de venir para acá había unos chicos que querían proyectar hacer unas proyecciones de videos sobre el cubo entonces estaban hablando de meter humo también nos pedían el espacio para ver cuánto tiempo más lo dejábamos después de la bienal a ver si podían usarlo la bienal armamos una convocatoria nosotros armamos una convocatoria dentro de la convocatoria y a la vez adentro de los seleccionados hay gente que labura como la chica esta que fue a hacer la performance que está trabajando a partir de una de las obras eso es genial eso es genial y ahí dispara cosas inimaginables a mí me parece buenísimo definitivamente vamos a repetir para no para no pasarlo por alto que lo importante es eso también en esto de difundir un poco también la actividad que es mañana viernes 18 horas en el patio de los museos de arte ahí se inaugura la intervención la segunda ustedes lo están llamando como por días es día 671 desde el día que arrancamos desde el día que arrancamos se va haciendo esa intervención genial el viernes sería el día 671 mañana 18 horas queda inaugurado todos invitados habrá algo para tomar hay vinito hay vinito en el baño agua y todavía no lo cortaron vamos vaya con sed chicos muchísimas gracias espero que lo estén pasando bien fantástico sebastián vos conocías Bahía de paso pero ahora es como que recorrí un poco más la ciudad genial y bueno ahora la estoy conociendo un poco más bien está bueno y van a ir a Ferro White si ahora nos vamos a si todos se levantan a horario y temprano bien temprano lo que pasa lo que pasa es que hoy tenemos un asadito que bueno habíamos invitado a gente que no va que después se bajó no sé qué pasó tenemos que ir a a Casas Copica a Lodo Horacio bueno y otras después uy tengo que meter la tanda ni hablar ni hablar de los que prometieron un asado en Villamitre que todavía está esperando no tengo la vaca en el patio todavía está muy chiquita somos de buen comer cuando crezca un poco más y la carneamos y bueno y gracias por invitarnos por favor por favor muchísimas gracias vamos a seguir con el programa con A Vemos vamos a escuchar otro tema vamos a escuchar a los Ramones Poison Heart y ya le pegamos la tanda y seguimos con A Vemos por BorderXV